Que si son, que si son What? Oh, Darkrai Minita? Darkrai? Oh, un dibujo de Darkrai Minita De no resverar el dibujo de Belle para que lo vea lo... What? Joder, tremenda secretaria, no? Hola Darko Hola Darko Tremenda secretaria Oh Dios mío Creo que le ha hecho aposta el cuerpo rollo Makima, eh? Os dais cuenta de que... Si, 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 si La segunda que es Este cuerpo, si, si, si A ver la siguiente Que guapo Oh! Sígueme en stack el repollito Eh, que chulo Oh, está chulísima Oh! Está chulísima Está chulísima Nada, tengo que actualizar la alerta de Belle Minita otra vez Está chulísima Está chulísima Está chulísima Está chulísima Está chulísima El puto Darkrai Minita Vico, Vico, después me la pasas Joder ¿Es lo fui? ¿Por qué, si...